Sí, estamos contentas porque a partir de la hora de junio hasta noviembre, son seis meses, que nos otorgan nuevamente el CAJ. Claro, porque no estaba en funcionamiento, o sea, había paralizado. No, pensábamos que no íbamos a tener la suerte, pero bueno, sí, porque creo que está comprobado que el CAJ en nuestra institución cumple una función muy importante y que se hacen cosas. Siempre se trabaja también alrededor del musical y con todos los espacios curriculares de la escuela, es transversal. Y el año pasado también anexamos al CAJ de la escuela técnica, entonces hubo como un intercambio de conocimiento con toda la parte audiovisual de la filmación del musical, que ya ahora pronto va a estar subido a YouTube para que lo puedan ver todos. Entonces, este año nuevamente somos convocados y van a funcionar los talleres de teatro a cargo de Nazareno Baldo, de SICUS, este año incorporamos un taller de SICUS, de música, a cargo del profesor Miguel Massimino, y construcción vocacional, que es para cuarto y quinto año, a cargo de la licenciada Lorena Favre. Bien. ¿Estas actividades del CAJ son optativas? Es decir, el alumno que quiere participa y el que no, no, porque son extra, digamos, al horario habitual escolar. Sí, 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 son extraescolares, si bien sobre todo la parte de construcción vocacional nosotros la articulamos con la asignatura de orientación en contextos laborales de quinto año, entonces es obligatorio porque va articulado con eso. Las otras es, y también es libre a la comunidad, o sea, todo aquel que quiera alumno de otra institución que no posee CAJ, o alumno que no, o alguien que no vaya a ninguna escuela, que no esté escolarizado y quiera ser parte de los CAJ, lo puede hacer, lo puede participar. Bien, buenísimo. Vamos a finalizar la entrevista con una información que no sé si a los chicos les gusta tanto, pero se viene la entrega de las notas, de las libretas. Sí, para que los papás ya se vayan organizando el miércoles próximo, miércoles 13 de junio, alrededor de las 13 horas, después la nota ya va a ir por cuaderno de comunicación, vamos a hacer reunión de padres con entrega de libretas, nosotros entendemos que siempre es importante la presencia de la familia, vamos a estar todos los docentes, el equipo directivo, es un momento para conversar, para dialogar acerca de, bueno, las situaciones de sus hijos, cuáles son las acciones que vamos a poner en funcionamiento a partir de este primer trimestre, y de cómo vemos a los alumnos, así que bueno, este es un trabajo que se sostiene escuela y familia. Claro.